Seguir, yo creo que ha sido también un punto de encuentro de perspectivas diferentes. En los sitios también hemos encontrado sitios, bueno, hemos estado aquí, aquí se está bien también, ¿no? Se está muy bien. Se está bien y... En mi colegio cuando era el último día del curso, llegaba el cura y nos daba una hoja de examen, le arreglábamos poniendo la carta a los ríes magos, ¿no? O sea, contando todo lo que no te gustaba y, ojo, yo me explayaba con unas ideas, no sé qué tal. Y como era el último día, no sé si lo usaban para que marcaron, llegaba a septiembre y todo seguía igual, no cambiaba. Y aquí me he quedado con la carta a los ríes magos que escribimos, con Javier, y que Javier había recopilado y todo eso. Yo he plasmado unas ideas y yo sé que otros juegos, pues yo he plasmado, ojo, pues qué buena idea y trata de ese... Yo creo que eso de recogerlo, de verlo y de discutir sobre eso, que ahí es donde igual nos hemos tenido más a contar que no ir uno a uno. Y bueno, yo lo que ha dicho este, sí, no, o sea, esas conclusiones, yo creo que eso tendría que ser importante, yo creo, si de verdad son buenas, ¿no? O sea, o... Javier Merino está de examen, si ya dijo que no iba a poder venir, es bastante normal. Pero yo creo que... Y creíamos que iba a ser en esta sesión. Que iba a ser, sí. Pero eso nos iba a dar pistas, o sea, yo creo que eso nos daría pistas de hacia dónde lo queremos caminar o dirigir o discutir sobre eso, ¿no? Sobre, ojo, si queremos ser un grupo élite, si hay que tener que haber una web, si las conclusiones que sacamos que estén publicadas, si nos damos más a conocer, si hacemos un grupo en Twitter y cañero y nos movemos, o si, no sé, pues eso, o sea, todo eso que igual dices, jo, pues para el congreso este, igual, si ese grupo ya estaba creado, ya estábamos, quién es, quién va a mover más Twitter, quién va a mover más Facebook, quién más la web, quién, no sé, o sea, darnos a conocer, moverlo, o sea, que no parezca esto, parece un grupo mason, o sea, aquí, o reunidos, la logia, no sé qué, o un grupo, o los primeros cristianos, si queréis, así, ¿no? Pero que estamos aquí y tal, pero todavía más abierto, yo creo, esa es mi opinión. Yo creo que un reto debiera ser tener una wiki o algo, aunque también la de aprendices luego se llega a perder en un momento determinado, pero que quede algún testimonio o algo, ¿no? Es complicado. Si ponen los estudios, están tomando abajo. Eso, eso, sí. O sea, como estamos creciendo en estructura, o sea, esta es la fase terminal de una iniciativa comunitaria. O sea, que alguien abra una lista de correo y que monte un wiki. En cuanto pides el trabajoso... Dejo de venir. Igual es verdad. Y luego, con respecto a lo de movernos más y tal, yo no tengo tan claro que esté de acuerdo con muchas de las cosas que se cuentan aquí. Entonces, no quiero senocir tan de ideas que no comuno. Bueno, me ha salido un poco en inglés esa frase, pero que no como luego con ese tipo de ideas. O sea, a mí me parece que el punto de encuentro es el valor del grupo y, sobre todo, que por fin he conocido a gente que no conocía ya. Porque es que cada vez vas a más sitios y te encuentras a la misma gente. Entonces, intentar traer perfiles diversos a mí me parecería un motivo de seguir. Que esto siga siendo los mismos 20 del principio, pues me motiva menos. Pero como aprovechamos cada una de las reuniones para contar cosas chulas y no sé qué tal, pues eso también vale. Pero a mí lo de llevarlo a una movida transformadora, ¿hacia dónde? Porque eso no lo hemos debatido. O sea, de las cinco sesiones que ha habido, estoy de acuerdo con unas cosas y muy de desacuerdo con otras. Entonces, yo no me monto en una movida transformadora con la que no coincida al 100%. Y supongo que la mayoría de la gente tampoco, entonces, pues eso me parece un... Bueno, pero propones un indicador que es incorporar gente nueva. Yo creo que tenemos que invitar en ocasiones a gente distinta, atraer a... A veces, por casualidad, lo hemos conseguido como con la academia, pero casi circunstancialmente no. Yo creo que convendría... Hoy a la mañana estaba gente de Digipen, Digipen, o ahora, al mediodía, quizá, ahora, antes de comenzar. Yo ves que no me voy a quedar. A ver, Nacho, es que casualmente, yo vení un poco antes y me he puesto a trabajar ahí a responder unos mails y les he oído. De hecho, es este Nacho, ¿no? Y también, además de gente, de comunidades. Comunidades. O sea, gente que te habla, pues, tú vienes un poco de Bilbo Makers, pues hablas de Bilbo Makers, o sea, no sé. También un día podíamos ir a, no sé, algo que visitar ahí. Sí, los jueves siguen. Los jueves siguen estando ahí. Al estar del local. Y vale la pena, igual no lo conocéis tampoco, ¿no? Y está muy cerca, fácil de llegar, ¿eh? Bueno, fácil. Bueno. ¿Y qué? Ahí está el bus, ¿no? Un buen paseo. Un buen paseo. En Bilbo Makers. ¿Qué está en Bilbo Makers? En... 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 En Zobro Zobro. Y vale la pena. Es que... Es que tienes a una isla y no se puede pasar. Es que tienes las horas. Te voy a adquirir un bote. Está pendiente un taller que se va a hacer aquí de jabacos para niños pequeños. Está pendiente ahí, no sé si será al final. Y luego está el proyecto de los, lo visteis en Scalachaguna, los robots, ¿qué se llaman? Tentempies. Ah, sí. ¿Cómo es? El móvil invertido, el péndulo invertido, ¿no? Sí. Un robot que se mantiene siempre de pie con empujes. Él siempre mantiene la... O las Segways estas donde. Sí, sí, sí. Autostabilizado. Y el proyecto va muy bien. Está... Y hay cuatro hechos. ¿Y de qué tamaño es el que empieza así? Ah, está bien. Es como... ¿Qué tiene uno de esos? Bueno, que tenía un peso que tenía manera... Este tiene ruedas. Ah, vaya. Se muere. Vaya, vaya. Parece más mágico. El 2.0 es este, claro. Ya, el más sofístico. Yo tenía el 1.0. Garbine, seguimos un poco. Bueno, yo un poco lo que habéis comentado. O sea, a mí yo he venido muy a gusto. Me gusta la idea de encontrar a gente nueva, gente diversa y gente que viene de otras áreas. Y, bueno, que yo estaría también dispuesta a seguir. No, 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 no. ¿A qué otra gente podríamos incorporar? Hemos dicho de traer en ocasiones... Estuvo bien, aunque en la Universidad de Deusto, pues bueno, fuimos ahí a la sala. Quisiera... Sin más. Sin más, ¿no? Pero... No, no, pero está bien cambiado de sitio. Igual cambiado de sitio, sí. Una visita al Cray, por ejemplo, de Deusto, igual. Con Lorena, que es un sitio que... Que hayas visto algo más que desde fuera. Yo no lo he visitado por dentro, ¿eh? Me he perdido todas las que ha habido. Y va a ir, y va a ir, y va a ir. Y como estoy ahí siempre, pues no he ido, ¿no? Y luego igual, yo no sé. Yo me acuerdo cuando empezamos que teníamos la idea de influir en algo, ¿no? La institucionalidad... La institucionalidad... La representas tú, Miquel, pero... No, no. No está muy concreto eso. Sí, 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 represento yo algo, vamos bien. Pero el hecho de que, bueno, el gobernador es que tiene un plan de aquí a diez años más o menos, el famoso Siberry. Eso yo, desde mi punto de vista, hay cosas muy mezcladas. Yo me toco desde el IBEI. No se quiere abordar la evaluación de la competencia digital, porque se sabe, yo sé, que está bastante... Quedaría desesperado. Quedaría bastante carsear. La han nublado. No se ha pospuesto, se ha pospuesto. ¿Se ha pospuesto? No se ha pospuesto eternamente, digo, ¿no? Hoy venía... Hoy... Se ha pospuesto, está enferma. Hoy venía en el país, creo, lo he puesto en Facebook, que los estudiantes que acaban españoles tienen la competencia digital aplicable a los trabajos. O sea, saber hacer cosas concretas. O sea, cuando vas a un trabajo, puedes tener mucha creatividad, pero tienes que manejar bien un Excel, bien un Axte, o sea, hasta para una secretaria, hasta para un dependiente. Una persona, simplemente, que descarga una mercancía determinada, tiene que tener unas habilidades digitales para cualquier cosa. O sea, le dan un aparato, simplemente para distribuir correos. Y esa competencia básica, pues no está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ya me parece muy bien, y yo estoy muy de acuerdo. Yo veo cantidad de cosas y tal, pero, digamos, esa parte de influencia, pues, bueno, en algún momento no había que traerlo. Pero, pues, aunque no seamos los, aunque estemos en las instituciones... Bueno, a veces es complicado para quienes invitamos formalmente, pues, invitarle luego a una cosa rara de estas, ¿no? Pero se puede hacer, porque en el fondo hay una relación de amistad con esta gente, y a veces hablarían más tranquilamente, igual, mejor a título personal. Y luego hay otra cuestión también, y se puede el año que viene, ya que presentáis cosas así más o menos fuera de... Empiezan a evaluar este año una competencia que llaman, ellos llaman emocional, ¿eh? Que es una simulación, es individual, pero es como de trabajo en grupo. Es decir, no es la primera que se hace. Entonces, tú entras a una especie de chat con un objetivo y te van dando diferentes informaciones. Teóricamente eso sería para un grupo, pero ahí la función la hace un robot que tiene programado. Depende de lo que preguntes, te va dando, no sé qué, por ejemplo, vas a quedar con alguien para jugar al squash, no sé qué día de tal día... Y te aparecen circunstancias diversas. Entendimentos, entonces tienes que ir reaccionando hasta conseguir el objetivo en función de lo que te van dando. Hay varios problemas de este tipo, que yo cuando los estuve traduciendo y viendo me parecieron como que eso en las ciencias no sé si se trabaja fuera del lado, que son las competencias clásicas de PISA, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo si puedo, hasta diciembre no hay resultados, pero es una cosa como muy distinta. Sí, sí, lo están aplicando ahora, hasta el 29 están aplicando y una parte, una parte es esa y otra parte significativa es la famosa esa de educación financiera, que más o menos es simplemente saber manejar el dinero del bolsillo. Es otra cosa también, yo creo que puede ser importante ver qué conclusiones se sacan, o sea, porque lo clásico, la matemática, la lectura, las ciencias, más o menos sabemos cómo va y no hay, si no se hace desde fuera una interacción, yo no preveo grandes cambios, o sea, y a veces no se sabe, si hay cambios, no se sabe muy bien por qué se han producido. Si son internos y si son historias, por lo menos con los kilómetros que se miden. Pero estas cosas nuevas, y por lo menos el que vino de PISA en la última conferencia de cubo, también dijo que para el próximo ciclo de PISA iban a introducir también todo este carácter motivacional, cómo influye en torno al aprendizaje, fuera de lo que es lo clásico. Sí, la emoción como motor de aprendizaje. Ha habido una jornada también muy interesante. Igual también, no sé si conocéis estos movimientos de Tonuchi, que se están trabajando especialmente en Leyoa y Donostia. Tonuchi también viene a Aicot. Y ahí tenemos también un, ¿cómo se le llama?, un laboratorio a escala municipal. Y hay una gente, no sé si les conocéis, es una pareja, joder, qué desastre soy yo con los nombres, que vale la pena visitarlo, porque ha sido, llevan colaborando con el ayuntamiento mucho tiempo, en un aprendizaje comunitario, y yo creo que es interesante escucharles. Han viajado mucho, lo mismo, no sé si se puede decir, tiene una hija no escolarizada, y sin embargo, despiertísima, la verdad es que si la gente la ve, dice yo quiero, no me dan esta forma, tío, no casi. Sí. Y es algún tema, se llama, a ver, lo solo lo menciono muchas veces en el blog, igual también convendría conocerles. Detrás de ellos también hay algunas iniciativas de otras familias que quieren hacer una escuela, proyectos de escuela diferentes, más libres, que están trabajando desde hace largo tiempo, que yo creo que ninguna ha surgido, tenemos N-Click en Victoria-Gasteiz, que es la única, todavía sin autorización, es una situación un poco rara, pero medio funcionando, que no pasa de infantil. Yo creo que son proyectos interesantes. ¿Y también está en verano también, no? No, ya se fueron. Ah, sí, a otro lado. Sí. Sí. Y tú hablas de Auría, ¿no? Auría, eso es, como la promotora, pero es EU... ¿cómo se llama? Laboratorio y... igual un día les invitamos porque vale la pena escucharles. Continuarán a los de la Aero, se pone a la Aero que se pasa. Bueno, en veintipico... Sí, pero Auría es la que, una de las promotoras que están buscando sitios distintos, eso es. Bueno, de Barrica, ahora están en Barrica, ¿no? En Barrica, eso es. Y me tendrán a llegar a los correos a partir de que me acabo de pasar. Bueno, igual por seguir con la ruta... Sí, seguimos. Igual también estamos ponentes, también. Algunas ya habéis hecho, Mariana ha sido ponente. Hay que buscar. Sí, yo creo que la línea de... Si queremos ser un grupo grande y diverso, y queremos seguir siendo abiertos, creo que esta dinámica de compartir, de seguir conociéndonos y conocer nuevas experiencias, creo que es perfecta, ¿no? La combinación, la combinación de las dos cosas. Los que estamos, contar algo y también... Eso es, yo creo que esta dinámica con una reunión mensual es asequible y se ve que va dando resultado, ¿no? Yo quería proponer incluso, siempre he tenido la idea de que tenemos, a nivel de iguales de educación formal, que tenemos una diversidad en Vizcaya, ¿eh? O sea, por no irnos a Guipúzcoa o Guipúzcoa o... El que un grupo de gente que lo pudiese contar visitase el colegio americano, que visitase el colegio francés, que visitase el colegio alemán, que visitase, lo digo, centros públicos diferentes de Amano Berri, de Caritat Escucha, de centros concertados con proyectos... O sea, sería... O sea, hay gente que está viajando fuera y no sabe lo que tienen a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, yo creo... Y además creo que hay elementos de aprendizaje de excelencia en cada uno de ellos. O sea, yo cuando he ido... Y alguien te ha ayudado a ver, porque es verdad que una visita tienes que hacerla un grupo reducido porque perturbas mucho y que además hay alguien que te diga, mira, vamos a destacar... Habrá miles. Siempre hay elementos comunes, ¿eh? O sea, el buen docente, el docente que el alumnado se comenta por la parte y dice, a este le interesa, a esta persona le interesa, ese ya lo tiene de ganar. Pero luego hay estrategias. O sea, ver al alumnado, a mí... De que uno de ellos podía decir cosas que... Que dijo, joder, es que esto... Esto, ¿por qué no lo clonamos? O sea, son elementos a clonarnos. Igual debiéramos contarlo, porque eso... ¿Quién lo visita? El inspector de turno que le toca, que no le toca a otros sitios. Y que va mirando, oye, mira, relleno, cumplimentar y tal. Entonces, es difícil, hay que pedir autorizaciones, que lo cuente bien, que fotografie lo que se pueda fotografiar y que diga, esto es para aprender. Y creo que habría que abrir. También hay centros concertados a veces más cerrados. O el mundo de Icastora es un poco más... Se protege más, o lo cuenta menos, lo cuenta más internamente. Pero yo creo que a todo el mundo le halagaría decir, oye, pues venimos a ver tal centro. Y hay cosas... A mí la biblioteca que tenían... El Corocio Americano me parece sorprendente. ¿Por qué? Pues claro, porque está en inglés para empezar. Estoy hablando de una biblioteca que vi hace 20 años igual. Y ver chavaritos que entraban, que buscaban en unos appels de aquellos... Hay una bibliotecaria... ¿La bibliotecaria? La bibliotecaria, si es la misma... No, está llevando... Ya, aquella se jubilaría. Pero ahora se ha reforzado con la implantación de bachillerato internacional el tema de la biblioteca ahora es... Bueno, la biblioteca siempre ha sido un lugar... O sea, a mí me sorprendía ver niños tan pequeños... ¿Cómo se movían con el tema? Trabajo. Era una biblioteca impresionante, bastante grande para... Nada más, no Ana, con disposición de libros... O sea, con sitios de expositores, no meras valgas. Se ha conseguido a través del gobierno americano el acceso digital a todos los fondos de... Hau, tú, tú puedes hacerlo...